Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy tenemos resumen de FUT Champions de las dos cuentas y bueno, aquí estamos con la cuenta de Xbox, pero vamos a comenzar inmediatamente con la cuenta de Play que está por acá, maravilloso amigo equiparro, Haaland Rojito, bueno, y el resto pues, y sus secuaces Increíble equipo, el mejor que he tenido sin duda a lo largo de FIFA 21 con las cartas que soñaba con Goretzka, con Sancho, amigos, que una carta muy cara, pero igualmente de las mejores que he probado sin duda, vean cómo se mueve, increíble, lo encuentro igual en tema, al menos regate a Neymar lo encuentro muy similar, tal vez en tema movimiento de, o sea, es rápido ya, en la rapidez, en la fluidez para hacer los regates lo encuentro igual, pero en temas de, claro, de personalización de la carta obviamente yo creo que Neymar tiene cosita extra, ¿cierto? pero yo creo que igual el tema precio es más de lo que, de lo que podría ser, la verdad, ¿ya? pero igual es una cartorra pues hablando de las cartas, Goretzka, me encanta amigo, Varane, lo mejor que he probado Kostic me gustó mucho, pero lo voy a poner de, o sea, lo voy a quitar para este fin de semana que viene porque les comento de que ocupé unas tres formaciones, tres formaciones diferentes volví a la 4-4-2 en algunos partidos, ¿ya? este fin de semana íbamos con 3-5-2, con 3-1-4-2, con formaciones con tres defensas porque en las dos cuentas tenía, por ejemplo en esta tengo a Varane, Mbabu y a Tapsoa entonces para aprovechar a Mbabu, que es una carta que de defensa va espectacular, quise probar 3-5-2 y todo el tema pero volví igual a ocuparla, o sea, volví a usar la 4-4-2 en Mbabu de lateral, una cosa magistral me gustó mucho, la verdad, tal vez no tanto para atacar, para llegar a línea de fondo pero sí como para ganar metros, por ejemplo, lo hace muy bien, de lateral defiende espectacular, muy bueno después, puta que comentar, las formaciones que ocupé, 4-4-2, 4-4-2, 5-3-2 viejo puse la 5-3-2 en todos los partidos después de la mitad del FUT Champions para adelante, puse en casi todos los partidos, minuto 1, 5-3-2 viejo ¿por qué? porque es una formación que te hace el partido más fácil hay partidos en los que, obviamente, no en todos los partidos te va a funcionar no es una táctica que sea full efectiva porque siempre depende del rival, si se te ocupa una formación que contraíce o contra... no sé pues, ¿ya? como que es... no estoy pensando en este momento en las palabras pero bueno, ustedes me entienden, ¿ya? que sea como... se me van las palabras chego, es terrible eso, cuando tienes la palabra ahí y no te sale bueno, ¿ya? eso pues hombre ¿cómo es la palabra? ¡la concha, la lora! mira, ¿cómo es la palabra? a ver... la formación que... ¡ah, ya! mira, 5-3-2 espectacular 4-4-2 la ocupé en partido en donde también yo sentía que, por ejemplo, que con la 5-3-2 no podía avanzar pero que el real no era tan bueno ¡pum! ponía la 4-4-2 y volábamos, ¿ya? después, la otra formación que probé fue la 3-1-4-2 esa también la probé para zafar un poco de los partidos complicados porque es muy diferente, como que es muy distinta entonces igual es complicado de descifrar y me resolvió un poco el papel, ¿ya? así que estuvo muy bien este fin de semana el tema de récord ahí vamos 21-3 ya, 22-3 bastante buen récord este partido, amigo, golaco aquí con Müller tiré el cable al 2-1 porque me hizo un gol, creo que de penal que no me gustó para nada y dije ya, mejor lo intentamos en el otro partido además que no me quedaba tiempo, ¿ya? en play terminé en la noche, en la madrugada casi ya cuando terminó el full champion entonces ya tenía como una hora y iba 22-3 entonces tampoco alcanzaba para lograr el... o intentar el Elite 1, así que... ahí está de hecho el tiempo de rapidez llegamos, 22-4 23-4 mejor dicho y nos pasamos a Xbox Chicuelos ahí donde está el equipo maravilloso con Cristiano Lautarito tenemos al Chucky Lozano la Ingolán con Arturito y Müller en el medio campo muy buen equiparro ¿ya? defensa me gustó mucho la... ah, amigo primer partido bueno, después de los 5 el sexto partido se me puso en negro a la pantalla y pasaba esto no sé si a alguien más le ha pasado a mí me ha pasado como 3 veces ya en este FIFA que se queda bugueado se queda como en negro a la pantalla y no pasa nada puedes estar ahí una hora viejo y se queda ahí pues ya así que tuve que reiniciar el tema y me lo dio por perdido terrible así comenzamos con ese gafe extremo en... en Xbox y bueno aquí también ocupé mucho la... la 5-3-2 de hecho aquí es donde empecé a ocupar esa porque antes solamente jugaba con 3-5-2 3-1-4-2 y cuál era la... ah, y el rombo ya esas tres formaciones ocupé cuando comencé el FUT Champions desde el día viernes y ya mitad de FUT Champions para arriba empecé a ocupar ya la 5-3-2 4-4-2 y me olvidé de todo obviamente con... con intenciones de... de atacar ya de hacer los partidos un poco más rápidos pero también muy... mucho más sencillos porque esa formación, amigo es una lástima pero es la formación por excelencia igual para... para tener un poco de superioridad ante la gente que no es tan buena ¿ya? pero bueno al final son cosas que tiene el juego igual tampoco... eh... está mal si es que el juego lo permite pero tampoco está mal si es que uno lo juega con intención de ir a buscar el partido ¿cierto? eso es lo primordial este gol me gustó mucho ¿ya? lindo croqueta cancel que hicimos este fin de semana me sentí súper cómodo haciendo los regates y todo el tema Cristiano empezó a hacer goles porque la primera mitad el... bueno en los primeros 6-7 partidos la verdad es que estaba fallando de todo Cristiano de todo de hecho en los primeros 5 partidos del día viernes en directo falló cosas que no debería pero bueno después empezó a hacer goles y muy buenos goles por cierto pero de todas maneras yo creo que lo voy a despachar porque quiero probar a Tulaku quiero probar a Tulaku tenemos a Lautaro intransferible así que imposible quitarlo y ya con eso con el Chuk y más encima ya con eso ahí yo creo que ya se va amigos rareza del fin de semana 14-3 me toca contra Nico Villalba viejo Nico Villalba equiparro tiene un equipo bastante raro o sea bastante raro para para el... me imagino para las monedas que manejará o para los equipos que ha tenido 6-1 me ganó no me salía el partido porque por el tema del matchmaking porque estábamos muy tempranos como para empezar a tirar el cable ya saben que no cuenta derrota si es que tiras del cable entonces dije ya voy a salvar al menos la derrota pero amigo primera vez que me sentí tan manoseado en un partido en todo el año te lo juro primera vez que juego contra Nico y nunca sentí tanta inferioridad te lo juro han habido partidos en los que me hacen incluso 7 goles 8 goles que me hacen más goles que pero nunca me sentí tan como decirlo tan inútil te lo juro para la gente que habrá jugado contra contra pros que son de ese nivel que tal vez te hacen te pueden hacer un 2-1 ¿ya? pero es que si hablamos del el trámite del partido como que sientes que no sabes jugar como que te hacen sentir no sé pues inútil como digo no sabes ni siquiera dar pase porque te bloquean todo es increíble es increíble linda experiencia pues ya de jugar contra contra alguien tan bueno porque ahí te das te das cuenta realmente el trabajo que lleva el llegar a esos niveles es increíble es increíble como se siente el el jugar contra gente así tan buena pero bueno siguiendo 24 amigo estamos también aquí llegando a niveles ya de bueno a lugares de élite estos partidos ya son en next gen que eso no lo había comentado jugué los últimos 9 partidos en next gen porque quise probar la conexión ya que vi que estaba tirando igual los mismos MS que en all gen y me gustó la verdad cuando recién pusieron los servidores intenté jugar aquí pero todavía no todavía no mejoraban los MS así que decidí jugar en la otra cosa pero me gustó la verdad sentí que igual la conexión iba bien y a mí me gusta mucho jugar en next gen solamente que en tema conexión nunca me fue tan bien como en la otra pero ahora me está yendo bien así que ahí lo dejamos chicos 23 4 en las dos consolas vamos a tener buena recompensa este fin de semana ahí está el equiparro que yo creo que lo voy a cambiar ya voy a intentar igual meter ahí a a Tulaku y también creo no sé si hacer algún fichaje gordo porque tal vez vendiendo cristiano igual me va a sobrar mucha plata entonces no sé si fichar algo más o gastarlo todo en mejora amigo mañana mañana chicos vamos a tener el icono 92 o más icono prime ¿por qué? porque como vieron en el video de ayer creo que lo subí me salieron como 3 no amigos 6 tots me salieron 6 tots y creo que todo repetido bueno igual creo que Romero fue como el único usable no repetido pero me salieron 6 tots y no sé dónde ponerlos porque sacaron muchas cartas o sea tengo muchas cartas para los SBCs que hay porque no creo que saquen muchas cosas más y seguramente me haga más mejora entonces vamos a tener más medias de todas maneras así que mañana icono amigos también el tot se ha asegurado la serie A que salió hoy día así que seguramente por la mañana lo estaremos subiendo porque lo voy a grabar después de haber grabado esto voy a empezar a hacer el icono y lo voy a dejar grabado hoy día mismo así que ahí está chicos esperenlo mañana espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima un abrazo los quiero un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo